Amores a distancia. ¿Ustedes tuvieron amores a distancia? Amores platónicos a distancia. Amores platónicos a distancia. Ah, sí. ¿Platónico? Y viste como, es una forma de decir porque ya hay un idealismo, porque no... Felices los cuatro, diría Maluma. Sí, exactamente. Es muy difícil sostener, me parece, el amor a la distancia, chico. Y yo creo que sí, porque empieza... La misma forma que empieza a caer la rutina y la monotonía, como diría Shakira, ¿no? Imagínate... En la pareja que uno está siempre... Imagínese a la distancia. Mantenerlo en una pantalla. No, imagínese. Porque ante diferentes circunstancias que uno va transcurriendo en la rutina, en el día a día, nos pasan cosas. Uno necesita hablar, necesita... Yo necesito el contacto. Claro, y a pesar de que uno esté... No es lo mismo. No es lo mismo un abrazo cuando uno no está bien. Y a que te manden, hagas una videollamada o te escriban lo más lindo del mundo, pero es necesario. Para mí, si hay confianza, dura más. Sí, sí, eso sí, ¿eh? Porque, a ver, cuando es a distancia... A ver, diría Fernanda. A ver, a ver. El tema es que primero que tiene que haber una confianza tremenda parte de los dos para que funcione. Y segundo, creo que dura más por el hecho de que no lo ves tanto. Entonces, cuando lo ves, la pasan bien, no están peleando. Porque uno cuando... La relación cuando está todo el día, creo que se vuelve un poco monótona, ¿no? O por lo menos... Bueno, no me gusta estar todo el día con alguien, pero del vamos, no tengo tiempo tampoco. Claro, eso generalmente pasa en el primer tiempo del enamoramiento, que se llama, ¿no? Que querés estar todo el día, o no, en ese tiempo libre querés compartir todo. ¿A qué le llamamos amor a la distancia? Porque una distancia sería, a ver, yo de resistencia, mi señora, mi novia, está en Pinedo, por ejemplo. Porque estamos a 280 kilómetros. Eso. Eso es la de la distancia. Y podemos verlo a fines de semana. Eso es. Se puede llevar una relación. Esa pequeña distancia. A ver, hablemos de una distancia. Pero hablemos de la cama a Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires, qué difícil la vida, ¿no? O las parejas que uno y dos vive viajando. ¿Cómo hacemos para...? Exacto, también, porque por laburo tienen que viajar e irse. Quienes que tener la novia Natalie, ¿no? Claro, Natalie, Natalie. Buenos Aires, ahora. Y por eso vio que ella está sola. Porque nunca había... Ahora no está, no sé hasta cuándo no va a volver. Soltera nunca sola, me imagino. Exactamente. ¿Qué pasa? Tiene que tener algo nuevo. Claro. Siempre, siempre algo, vio. Siempre algo ahí. ¿Ustedes creen en el hilo rojo? ¿Vieron la teoría del hilo rojo? Bueno, la película del hilo rojo de la China, yo me imaginé que iba a ser re romántico y fue más sexual que romántica esa película. Y ahí fue donde ellos se conocieron. Ahí, ahí, donde... Con Benjamín. La frase popular de hay olor a sexo, hay olor a sexo en el motorhome. Sí, pero... Pero, ¿usted cree? Sí, yo creo. ¿En el hilo rojo? Cuéntenos un poco. ¿Cómo es la teoría? ¿Qué dice? Bueno, la teoría dice que estamos... Destinados. Destinados a estar con una persona que tarde o temprano nos encontramos. Estamos atados desde un pulgar al otro con ese hilo rojo que no se corta por más que se estire y demás. Entonces, en algún momento... Pero que en algún momento de la vida... Yo quiero que sean los ex que van y vienen. Sería como la media naranja, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ese hilo... Para mí el hilo rojo es ese que usted siente que es... Que es esa persona. No, exactamente. Ahora, tiene que ser de los dos lados, ¿no? Porque si no, de un lado no va y el otro no va. El hilo se corta y este es el único hilo rojo que tengo. El único hilo rojo que tengo. El único hilo rojo que tengo. Lo único rojo que tengo. Pero sí. Pero sí, para mí es difícil mantener un amor a la distancia porque yo, por ejemplo... ¿Usted tuvo amor a la distancia, señorita? Claro. ¿Usted tuvo amor a la distancia, señorita? Sí, sí. ¿En Tucumán? ¿En Tucumán? No, nada que ver. Dale con Tucumán. Nada que ver. No, en Tucumán nada. ¿En Buenos Aires? Sí. Y no, no tuvo buen puerto. Pero comenzó, ¿cómo comenzó? ¿Fue? ¿Cuánto duró? A ver, cuente más porque... Claro, más distancia porque la gente quiere saber del otro lado. Es muy frío porque estamos en el tema de amor a la distancia. ¿Por qué es así todo? Muy cortante. Por ejemplo... Ahí es donde la señora va y pone más fuerte el televisor. ¿Qué pasó con Fernanda Yus y su amor a la distancia? Comenzó en un fin de... Comenzó en unas vacaciones. ¿Cómo fue? Fin de largo, situación laboral. ¿Dónde se comenzaron? ¿Cómo empezó? ¿Cuánto duró? Tipo antes de la pandemia y bueno, era entre un día y venida que después yo tuve novio que... Y bueno, después nos íbamos viendo cuando se podía, yo viajaba a Buenos Aires. ¿Pero dónde se conocieron por primera vez? En Tucumán. Ah, en Tucumán. ¿Pero qué? ¿Él viajó a Tucumán? ¿Él viajó a Tucumán? ¿Él viajó a Tucumán en el Jardín de la República? ¿Él estaba en Tucumán en ese momento? ¿Usted sabía que él estaba? Sí, claro. ¿Usted fue porque él estaba? No, yo iba a ver a mi familia siempre y él estaba ahí. No, pero así fue que lo conocí. Ay, y sin querer, él estaba. Ah, ¿usted lo conoce? ¿Por qué él vive en Tucumán? ¿Tiene la familia allá? No estaba en ese momento. No estaba. ¿Cómo? Pará, pará, pará. La divisa criolla impresionante. A ver, vamos a estar claro. La gente lo está entendiendo en casa, nosotros queremos saber. Vamos a hacer tu alborito cronógicamente. Exacto, vamos a ordenar los cuadros, a ver. A ver, diga. ¿Vos te fuiste de resistencia a Tucumán? Yo me iba siempre a Tucumán, a ver. Siempre yo me voy a visitar a mi familia. En una ida. En una de esas viajaditas a Tucumán. Esos escapecitos. Esos escapecitos. El señor estaba en Tucumán. Claro, estuvo un buen tiempo en Tucumán. Pero vos ya lo estabas stalkeando. Él a mí. Ah, él a vos. ¿Y a qué se dedicaba en ese momento él? A cosas. A cosas. A cosas. A cosas. A trabajar. A trabajar. ¿Cómo lo mire en la oficina? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Trabajaba de qué? Y trabajaba, chico. Era una persona famosa. ¿Era con viajante? Era una hermosa persona famosa. ¿Al fútbol, entonces? ¿Al fútbol? No la jugaba, pero se jubiló. Juega. ¿Cuándo juega? ¿Se jubiló? No, no se jubiló. No. Ah. Ahora, esa persona, ¿cuál es la actualidad? ¿Está en algún club que conocemos de Buenos Aires? Claro, de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué? ¿Primera división? Sí. Esta hora yo puedo decir... ¿No importa? Esta hora yo puedo decir... ¿Qué necesitará? Es mucho pedir un dato, decir en qué club estás jugando. Ah, ¿qué le pasa, chicos? No, no importa. No, igual hay una muy buena relación y yo lo quiero mucho, porque nos conocemos hace muchísimos años. Él también ya tiene su pareja y demás, así que bueno, yo siempre le deseo lo mejor, porque es una muy buena persona. ¿Puede que haya quedado algo, un cariño especial o no? Sí, 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 lo quiero un montón, pero no, 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 no. Pero no es que se visitan después de que se toman un cofecito, no. No, 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 no. El cariño a la distancia. Cada uno con su vida, cada uno con su vida. Cada uno con su vida. Muy bien. Es bueno, ¿eh? Terminar las relaciones bien. Es saludable. No, no, tampoco fue decir, bueno, una mega relación, porque cada uno tiene su vida. Pero sí, por ejemplo, he estado con una persona de... Vamos a irnos más cerca. Vamos corriente, vamos hacia el puente. Y les voy a contar una anécdota, ¿eh? A ver, cruzando el puente, yo estuve como un año y medio con una persona, yo ya era correntina prácticamente. Ah, vivía allá usted. Ahí estábamos allá, iba y venía. Ah, sí, ahí, vecina de Charlie. Y tenía otra pareja, había sido. Ah, doble vida. Claro. ¿Y dónde estaba la otra pareja? Y yo también me preguntaba lo mismo. ¿Cómo hacía, digamos? ¿Ves? ¿Dónde? ¿Vivían corrientes? Vivían corrientes. Y un día me llama y me dice que nos vieron, que obviamente nos vieron, que se enteró, y que le perdone, que él tenía novia. Ah, mír. ¿Y cuánto tiempo llevó para que él le cuente eso? Un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle. Un año y medio. Claro, el chico tenía usted de resistencia. Pero yo no entendía cómo hacía, si yo estaba ahí todo el fin de semana. Para que usted vea. Para que usted vea, señora. Es increíble, señoras y señores. Deberíamos charlar con Marisa, con Marisa, este tema, porque hay gente, a ver, aunque usted no lo crea, vidas, años, vidas paralelas, familias paralelas. Con Marisa, familias, hijos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen exactamente? ¿Cómo hacen? Generalmente los tienen en otros lugares, generalmente, no en el mismo, en la misma ciudad, diríamos. Pero sí pasa que tienen la misma ciudad. Igual, a ver, no fueron novios, igual fueron personas con las que estaba en ese momento durante un tiempo en el que estuve separada, soltera, digamos. Claro, amigos. Ahora sí soltera, estoy bien. Bueno, a buena distancia, entonces. Felices los cuatro. No se dio. Y para mí es difícil, chicos. Tener. Eso depende también de cada uno. ¿No estás escuchando al señor Federico? No, no, no. Cuando te enteras de los amoríos de Fernanda, pone. No. Nos mandamos un saludo al señor. ¡Mesadre! Yo tengo una denuncia para hacer, pero no la voy a hacer. ¡Agala! No, que venga acá. No, no, me será que hacer. Que venga acá. Agala y que le conteste el martes. No, porque es muy comprometedora. ¡Ay, ay, ay! No, no, que se le va a ir la sonrisa a los dos. Va a venir con doble rascuño. Sí. Ay, por favor. No, un chiste, un chiste para mi amigo. Pero, estuvimos hablándonos la otra vez. Ah, arreglo más rápido. Díganos, ahora vamos a la pausa y ya está, ¿vió? Señor Federico, ¿usted estuvo a morir? Señor Federico Urrutia. No, yo creo que él dijo que no. Y él no es celoso tampoco. No, es un señor. Es una persona... Discúlpenme. Me imagino que se debe estar yendo a la campaña de castración, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, porque está en la camioneta la foto que nos manda. Sí, debe estar yendo. Ya habrá dejado a sus bebés en la colegio. Igual yo tengo un grave problema, porque a mí siempre me gusta la gente que no es de acá. Usted como Natalí, entonces. No me gusta a nadie de acá. Natalí es igual. Y mira cómo me mira a él, porque yo le cuento cosas a él, porque él pasa mucho tiempo conmigo. Mírenlo, él mira para otro lado antes que empiecen las preguntas. Los correntinos anotándose ahí. Solicitó amistad. Quiere seguirte. Quiere seguirte. Parece que le quisiera copiar a mi madre. ¿Qué es eso? ¿Eso es algún... Sí, señora, haga constelación familiar. Sí, por favor. ¿Cómo puede ser? Porque yo digo, nunca quiero a alguien de la distancia. No, a ella le gusta el que no vive acá. No va a mirar el que vive acá. Es la vida, amor a distancia. Usted es igual que Natalí, entonces. Sí, hablamos mucho con Natalí. Porque ella dice que ella no podría tener una pareja acá. Hablamos mucho con Natalí. Bueno, por el ritmo que ustedes tienen, por el laburo también. Hace que no puedan... No tienen una vida rutinaria ustedes. Me han dicho la psicóloga que es eso. Que no quiero el compromiso. Por eso me gusta el que no vive acá. Porque sé que no lo tengo que soportar todo el día. Sí, es verdad. Exactamente. Me salió en Tucumán. Me han dicho. Me han dicho. Me han dicho. Me han dicho, chango. Y yo te he dicho. Y yo te he dicho. Yo te he dicho. Salió, salió ahí. Vea, ahí la esencia. No, es difícil. Ahora entiendo por qué me gusta el amor a la distancia. Sí, sí. El mensajito ahí nomás. Chao. Natalí dice que ella no se va a casar nunca. Que antes tenía, por ejemplo, ganas de tener hijos. Y que ahora nada. Nada. Bueno, a mí sí me gustaría. Hay que preguntarle este tema a Marisa, ¿no? Sí. Vamos a hablar. La semana que viene, Marisa. Está en pareja hace muchos años. Hace un montón. Tony, eso sería, su pareja está en África. ¿En serio? ¿En África? Claro, porque, a ver, porque él hace la llamada telefónica que hicimos que está en el barco. Ah, sí. Ah, él es, ¿a qué se dedica? Él es, ay, no me acuerdo. Él es de la marina. Él es, eh. Eh, marinero. No, ¿cómo se llama? Capitán. 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 Es un capitán. Sí, sí, sí. Él estaba en África. Bueno. Imagínense. Él está volviendo ahora, dijo. Claro. Por eso vio que ella estaba replanteciente. Pero ella está tranquila porque está en el mar. O allá, imagínense. Ahí no puede salir. Claro. Claro. Pero hacen unas paraditas por ahí, ¿eh? Van de puerto en puerto, como dice el dicho. Ah, alguna sirena. Pero bueno, ella sería el mejor ejemplo. Ah, María. Dijo Maluma, iba por puerto como si nada. Entre más horas. Oh, Maluma. Che, Maluma está todo día más lindo. Maluma estuvo en Argentina, ¿eh? Sí, sí, sí. Malumita. Tremendo. Está cada día más lindo. Maluma está haciendo tan bien a Maluma. Maluma está mucho mejor ahora que antes. ¿Cuánto tiempo tiene Maluma? Es jovencito. Es seis. Veintiocho. Sí, veintiocho años. Ah, es jovencito. ¿Muestra la novia? Esa novia. ¿Tiene novia? Sí, muestra una chica que constantemente... Ah, sí, esa chica. Una rubia. Una más perfil bajo, no es, vieron, la que tenía antes. La que dice los cuatro. Muestra, pero no muestra. Claro. Muestra, pero no muestra exactamente. No muestra, nunca muestra la cara, me parece así. A ver, ¿cómo? Me gusta, me gusta el perfil bajo. Porque yo oí varias historias de él que la besa, pero ella está siempre de espalda. Que la besa, pero está de espalda. Sí, es una chica rubia que cuando él bajó de no sé dónde, ella va con una sombrilla. Esa dice, Mauro, ¿usted? Sí, esta es la que la está besando de espalda. Ay, mirá, a ver. ¿Viste eso hace? ¿Viste? Qué sexy. A ver, vamos a mandar la producción para que... Acá la vamos a mostrar. Eso lo subió él a su cuenta de Instagram. Ay, me da mucha ternura. Qué envidia la rubia esta. La besa y se va en la suelta como que no sé qué. Sí, pero no muestra quién es. Ay, por favor, qué bien que está ese maluma. Ay, señor. Mirá que yo no tengo buen gusto, pero... Mirá lo que es eso, por Dios. Porque ella decía que no tenía buen gusto. Mirá, ahí está, ahí está. Mirá, mirá esa imagen ahí, señora. Mirá, mirá, mirá. Mirá, está bien con el me gusta ahí, ¿eh? Ay, Dios mío. No me siento. Pero sube constantemente, sube historias así. ¿Ah, en serio? Sí, y no se sabe quién es. No se sabe quién es. Debe ser tan linda. Ah, la chinga. Capaz es una famosa. Para mí no es del palo. No, 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 para mí tampoco. Mirá, dice, qué chimba que fueras mi novia. Ah. Está enamorada. Pero después en otro sube las historias donde la está besando toda, pero no muestra quién es tampoco la etiqueta. Para mí es que iba caminando ese día delante de él con una sombrilla. Exactamente. Para mí es ella porque creo que escuché en el nuestro programa de Chimento que nunca miro, pero me parece. Qué hombre tan lindo. Ay, sí, qué lindo. Es sexy. Es sexy, eso tiene. Sexy. Ay, me agarré. Ahí está, ahí está. Se lo dije y la encontré. Viste, ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay un video. ¿Está ella? Sí, ahí está. La muestra. A ver. Y la ves en pleno reciclado. Ya, ya te mostraba vos. Mira, nosotros primero que muerimos. Esperen, esperen. Ah. Se los dice la encontré. Volvieron a ranas. Está bueno el chisme. Al ver de nuevo. Ah. Se ve que... Pero no la etiqueta ni nada, ¿no? No dice nombre de la... Esa es la chica. Ah, por favor. Mejor a la chapa. Muestra, muestra quién es. A ver. Vamos de nuevo. Acá está. Mire qué sexy. Ahí está, ahí está. Ahí baja. Y... Chao. ¡Eso! Esa es la novia actual. ¿Quién pudiera, eh? La envidia del mundo. Pero no la etiqueta no pone quién es, nada. Solamente puso... Te lo dije, la encontré. Vamos, mira, no. A ver. Tiene el peinado que usted quiere, señorita. Mire si pasa eso el domingo, Ayusa, con alguna... ¿Qué le pasa? La agarra, baja alguno de los que va a tocar ahí en la fiesta a usted y la besan así. ¿Qué hacemos? Y va a ligar a trabajar con esos pasos que le hacen. Un pifo, ¿cierto? Un pifo. Sería la perla. Yo tengo para hablar ahí el lunes. Sí. Hablamos toda la semana, ¿eh? Atrevida. Encima a mí no me gusta. Yo soy muy reservada con mi vida. No le gusta si es ponerse al público. Y que ustedes puedan querer los que se les canta en la casa, señoras y señores. Porque ustedes yo puedo decir muchas cosas. ¿De ahí que sea cierto? Ojo, ¿eh? Otra cosa muy reservada con mi vida privada. De hecho, de hecho, y largo o trecho. Así dicen. Puedo joder mucho, decir muchas cosas acá, pero muchas cosas no puede ser. Exactamente. ¿Qué?